horas después que se anunciara la muerte de sus anados amantes paulina rubio escribió un sentido mensaje en redes sociales en donde agradeció a los doctores por los cuidados que tuvieron con su ángel a quien también describió como su ejemplo de vida un ser de luz una mujer fuerte asimismo varios famosos han lamentado su muerte y han expresado sus respetos y amor a la actriz mayrin villanueva la actriz tuvo la oportunidad de interpretar a la hija de susana dos amantes en si nos dejan la última telenovela de la actriz donde dio vida a doña eva david cepeda al igual que su coprotagonista de si nos dejan el actor recordó con amor a la actriz a quien describió como una mujer con valores y enorme amor a su familia y público carlos hay el actor que dio vida a gonzalo carranza montiel el nieto de susana en si nos dejan expresó que la amo como su abuela isadora vives dos mantes también fue abuelita del personaje de la actriz en si nos dejan así la recordó alexis ayala el actor de sergio en si nos dejan desea un tranquilo descanso para la actriz quien dio vida a su suegra en la telenovela marlene favela la actriz y susana dos amantes interpretaron a nieta y abuela en la telenovela corazón apasionado tres fotos juntas del detrás de cámara de este melodrama acompañaron las condolencias de favela es Gracias por ver el video.